En la pista Lote número 51 Son 9 vacas paridas Con 8 crías macho y 1 cría hembra Peso total para ellas 4.555 kilos Peso promedio para cada una 506 kilos La base 6.000 pesos por kilo Provenientes de Cimitarra Santander Pesadas a la 1 y 4 de la tarde Lote número 51